Su subconsciente no permanecerá ocioso. Eso quiere decir que su subconsciente siempre está captando algo. Su subconsciente siempre está aprendiendo algo. Por eso, si usted no es intencional, lo voy a repetir. Si usted no es intencional con lo que está haciendo, si usted no es intencional con su liderazgo, si no es intencional con sus hábitos, con su rutina, el subconsciente va a crecer algo por negligencia. Si uno no está dándole de comer al subconsciente durante el día, intencionalmente con palabras, con música, con vistas, con oraciones, el subconsciente va a buscar otras cosas que también lo va a programar. Es tan importante entender el poder del subconsciente. Gracias.